¡Uy! ¡Pues malo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Aleguía a mi corazón! ¡Traigan la secretaria de presidencia! ¡Pero de la república! ¡Traño, nubia! ¡La muerte y esperan más! Así fue que empezaron papá y mamá Que este año terminó pues obviamente en el top en el podio La hermana de la perada Peña se ríe No Peña La respingada La respingada Pero eso se ve Eso vuelve y se cae No Bueno amigos ha llegado otra categoría señoras y señores Bienvenidos los que están llegando y se unen a este gran especial Un abrazo para todos en diferentes lugares del mundo En estas vacaciones Ya vacaciones rock de radioactiva Y estamos en la aplicación Estamos a través de la señal de streaming Seguramente hay algunos en el balneario Hay otros en la finca Otros en las ciudades Bueno Pero todos Peña Con el vaso en la mano ¡Salud! ¡Sírvalo que se riegue! ¡Atención a la categoría que ha llegado! ¡Atención! ¡Atención! Señoras y señores ¡Llega ¡Idiotes del año! Quiero saludar No porque él sea un idiota Ni más faltaba Quiero saludar Sobre todo para esta categoría A Monolao ¡Que se une a la espacita! ¡Atención! ¡Atención! ¡Emiliano! 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 ¡Eso! ¡Eso borracho este man! ¡Hue madre en pleno Aguinaldo Boyacense! En este mano pido disculpas Por las idioteses Que puedo estar diciendo hoy precisamente Ya empezó diciendo una Exactamente Porque Hombre Me recibieron de una vez Con el vaso Pero están sirviendo muy alto Una mogolla ahí Para el clauntando acá Una mogolla Juliana llame una amiga Bueno Monolao Es que en el quinto lugar Ha quedado de Idiotes del año Ese momento épico Que nos regaló Colombia Cuando Wilma Roldán Dio el arranque De un partido de fútbol Sin valor Me recordó Esa jugada me recordó Precisamente Ayer estaba Jugando Superstar Soccer Deluxe Y era como Cuando el árbitro Se convertía en perro Era más o menos Algo así O sea Empezar un partido Sin un balón Eso Ni en los intercursos Del colegio Oiga Pero sabes Que faltó ahí Yo siempre he dicho Que ahí faltó Que los jugadores Hubieran empezado A parecer que tocaban La pelota Y se marcaran O sea Como que Darío De ese Por supuesto Fútbol aéreo Fútbol de aire Claro Claro Idiotes del año Entonces ¿Tenemos audio de eso Productor? Lo tengo Lo tengo Vea Así lo narraban En ese momento Para el profesor Sarmiento Será el partido Número 11 De Wilma Rondán En este campeonato Ya hay narración De Edward ¿Y la pelota? No, 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 no No hay pelota No hay pelota Es difícil, ¿no? Estaba un pequeño detalle Todo estaba bien No, no, no Te faltaba algo Wilma en el cronómetro Atrás, por favor Faltaba algo Faltaba algo No hay pelota No hay pelota Bruto 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 Idiotez del año Bruto Bruto Bueno En el cuarto lugar De Idiotez del año Señoras y señores Ustedes votaron En Radioactiva.com Y escogieron A el político Que pidió Reconteo de votos Porque había quedado Segundo Y en el reconteo De votos Quedó Tercero ¡No! ¡No! ¡Idiota! ¡Esto! ¡Viva! ¡Viva! Diego Armando González Pino Fue el alcalde electo Más corto En la historia de Florian El candidato Del nuevo liberalismo En ese municipio Se impuso Por 21 votos Y para dar Garantía de transparencia Solicitó Un reconteo Ya que la campaña Derrotada Afirmaba errores En la información Pues las cifras Del E14 Al parecer Daban otro resultado Quedó ¡Bravo! 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 su presión. Yo necesito para el rock and gold, de verdad. Qué finura, qué finura de verdad de país. Qué finura. Esa me pasó una vez también en el colegio. Le dije, profe, yo no sacaba tres, cinco, sacaba cuatro y revisó, no, sacaba dos, nueve, perdí. Bueno, bueno, en el tercer lugar, señoras y señores. ¿Quién? Ustedes votaron los fieles oyentes de Radioactiva en Radioactiva.com y escogieron a Laura Tobón y el video de No te compares conmigo. ¿Por qué el que te compares conmigo no es realista? Este es el video que yo necesité ver pero que nunca vi. Miren, la verdad es que las redes sociales para mí son demasiado especiales. Pero también es un video donde hay demasiada comparación, que a veces nos confronta con nuestras inseguridades y nos hace sentir pequeños. Más allá de recordarte que detrás de cada foto, que detrás de cada video hay una historia, que ese momento está curado y pensado. Son pedacitos de realidad. Y hoy quiero decirte esto. La vida de nosotros, las personas públicas, es mucho de cómo nos vemos. Por tanto, tenemos que mentirle mucho más a este tema. Estoy de acuerdo porque en redes no mostramos nuestro lado vulnerable. La vida de nosotros, los hermosos y con gozos con dinero. Tik Tok, ¿qué despacho? No te compares conmigo. Tú no sabes lo que es que me envíen ropa y ropa y ropa y tener que tomarme fotos con ellas. Es extenuante. No, no, tú no sabes lo que es hacer escala. Escala de ocho horas en un aeropuerto. No, no. Para ir a parís. Es una pesadilla. Bueno, pues quedo en el tercer lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Laura! Vamos con la virreina, idiotez del año. Atención, idiotez del año. Segundo lugar ha quedado el cantante del gol, Javier Fernández, cantando o narrando el gol al equipo equivocado. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo así? ¡Gol! ¡Del Deportivo Independiente! ¡Medellín! ¿Cómo? Espérate, no. Cuéntanos. Es Medellín. No, cuando se da cuenta es porque el que lo estaba acompañando le escribió en un papel. ¡Oh, es este equipo! ¡Eh, cantante! ¡Sí, señor! ¡El deporte está vivo! ¡Grande, cantante! No, yo no lo critico porque nos pasa seguido en el rocangol. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué pasa en el rocangol? Pero otra cosa es que ya esté uno elevado de nuestro lado. A ustedes no se les paga. No, 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 no. Bueno, y para los oyentes de Radioactiva, lo más idiota, lo más estúpido, lo más recontraidiota, lo más bajo, lo peor de todo, lo más top del mundo, idiota, ¡La cueva del año! ¡Bien! 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 Desde el año la estafa, el productor del gallo, ¡Gianetti! ¡Turma! ¡Idiota! 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 ¡Bien! ¡Bien! Pasa por su galardón, el idiota del año. Cuéntanos, ¿qué sucedió? No, debería ser como al noble del año. Yo por... ¡Bien! Yo por creer en alguien que me llamó y me habló, me habló como de nuestras tierras, Monolado. Nos habló así, o sea, me habló así como Boyaco, como Sumerse, ¿cómo está? Buenas tardes. Es que yo le hice una consignación a Zunecki y me equivoqué de número, Sumerse, si usted me hace el favor y me devuelve los 30 mil pesitos, que es que yo se los mande, pero yo los... 30 mil, 30 mil pesitos yo le mandé nada más. Y era Monolado haciendo de Boyaco. Y yo estaba como... Aprendiendo cómo engatusar embolatado, corriendo hacia Transmilenio, yo pues confié, confié, yo confié en el tono de ese señor. Y le devolví los 30 mil. Cuando llegué al Transmí fue que se me dio por revisar si me había entrado esa plata. Y los 30 mil jamás habían entrado. ¡Idiota! 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 ¡Refebón! ¡Ya siempre fue por... ¡Se lo merece, por idiota! ¡Sí! Bueno, Idiotez de la Dios, tenía que quedarse en casa sin duda alguna y estamos muy orgullosos de poder decir que Radioactiva se ha llevado este galardón y que pues obviamente nuestro productor lo tendrá en su estantería. Al lado del arbolito, al lado de tantas cosas, ahí lo va a tener. Bien. ¿Es la primera vez que alguien de la emisora se llevaba premio de Idiotez? ¡Ay, Dios mío! Oye, pero me la ha segundado ¿es que tú te lo ganas? No. ¿Seguro? Está en la primera, no, está en la primera. Ah, bueno, vamos por la segunda del otro año. Bueno, vamos con música, vamos con música. Hombre, Julio, tuvimos el regreso de una banda de México, de regreso de Monterrey. Estuvieron en el Jingle del Rock en Itálica. Así es, Bacho, que están relanzando algunos clásicos de la banda en colaboraciones musicales, algo que pasó mucho este año, lo hizo también Animal junto a Juanes con Solo por Ser Indios. También tuvimos a los dos minutos haciendo Aeropuerto con los fabulosos Cadillacs que reseñamos la canción más temprano y Genitalica este año lanzando junto a una agrupación que le está yendo muy bien en México que se llama Nunca Jamás. Uno de los clásicos de la banda que se llama No Tengo Amigos y qué show y qué fiesta en el jingle hicieron. Vienen con nuevo disco para el próximo año. Hay que escuchar, hay que escuchar qué está haciendo Genitalica. Bueno, aprovechó también en este, o en el 2023 más bien Guns N' Roses para presentarnos una nueva canción llamada Perhaps. De esas grabaciones que tienen por ahí guardadas los de Guns N' Roses donde recuperan mucho el estilo que tenemos de ellos de finales de los 80 y de los 90. Más mala. Que no entro en los álbumes por algo. Pero aprovecharon la gira mundial y los dos estadios y cuánta vaina que estuvieron haciendo por acá y lanzaron música a los Guns N' Roses así es flojita, así es verdad. ¡Mala! ¡Mierda! Es mala esa amortad, ¿eh? Por favor, por favor. Bueno, y vamos a recordar también en este especial por supuesto a una banda que llega desde Madrid, desde España. Se trata nada más y nada menos que Carolina Durante. ¡Eso! ¡Macho! El punk español sonando muy bien y estos tipos la rompieron, les fue muy bien en las giras de festivales en España y acá vinieron también a Rock al Parque y la gente coreando las canciones pegados también y ya dijeron, vea, estuvimos en Colombia unos cinco shows, estuvieron dando los últimos dos años, ya el ciclo de este álbum cierra que ha sido muy especial y les ha ido muy bien pero tienen que venir a Colombia con nuevo álbum, lo dijeron a los micrófonos de Radioactiva en Rock al Parque. ¡Eso! Bueno, pues tenemos música, tenemos especial, ¡Feliz Año! ¡Paga los niños por pólvora! ¡No vale bondad! Un pacto sagrado Que además firmamos y luego curamos Nunca disolver Otro casado Que yo era para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Esto si era música de verdad ¡Feliz año! ¿Cómo están? ¡Por qué, Pache! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Rico! ¡Riquito, riquito! Bueno, aquí estamos En este especial de Radioactiva Con lo mejor y lo peor Del año 2023 Y así le vamos diciendo Al año, adiós, suerte, te vi ¡Venimos 2023! ¡Perro del infierno! ¡Eliminado! ¡Bienvenido 2024! ¡El título de Junior! ¡Grande, Justin! ¡Julio! ¡Tu papá! ¡Julio, tu papá! Bueno, señoras y señores Hay otra categoría ¡Otra categoría! A lo mejor y a lo peor del año Vamos a entrar a mejor Gadget del año 2023 ¿Mejor qué, Juli? Gadget del año Nos facilitan o nos complican la vida Dispositivos, artilugios, cacharros En el gallo de Radioactiva Escogemos el Gadget del año Pero esto es como una miscelánea Aquí entra de todo un poquito, ¿no? Sí, claro Lo que haya salido La novedad de este 2023 Básicamente Bueno, pues Quedó de quinto lugar Mejor Gadget del año Yo creo que esto lo sabe muy bien Camilo Ramírez ¿Quedó de Gadget? ¡Camilo! ¡Yo! ¡Camilo! Soy un utensilio ¡Es mi gadget! ¡Es mi gadget! Soy un utensilio Quedó el micrófono de solapa Para los creadores de contenidos Sobre todo digitales Ese micrófono que ve uno ahí Chiquitín, chiquitín colgado Que yo he sugerido Que sea una corbata Para que no se vea solo el cuadrito ahí ¿Lo pueden hacer un poquito más discreto? Sí, claro Lo pueden volver accesorio de ropa Un collar, una corbata Una, no sé Un bolotai Alguna cosa de esas Un botón de body Pero no porque entonces No sonaría tan bien Pues sonarían otras cosas Sí, sí, sí Se escucharían como ¡Para que hable la mueca! Como así Te quiero mucho Sí, sí, sí Sonaría rarito Sonaría rarito Así es, Pacho Desde las tiendas de Cachibaches Hasta las más especializadas en audio Tienen su propia versión De esos microfonitos de solapa Para que usted pueda grabar contenido De buena calidad ¡Bien! ¡Bueno! Cuarto lugar Y lo que se nos viene Pierna arriba Porque el próximo año Estará en las calles Girando Dando vueltas Va a estar también Viajando por Colombia El Rock Force One La móvil de Radioactiva ¡Esa es mi móvil! ¡Esa es Paché! ¡Esa es Paché! ¡Gracias a la gente de SH Car Audio Por darnos Por medirse A remodelar la móvil de Radioactiva Tenemos un expos impresionante Un centro de experiencia Que vamos a pasar por todas las calles Por todas las universidades Previo a los conciertos Que tenemos este año Con el Planeta Rock Impresionante Que quedó Que quedó el Rock Force One ¡Bien! ¡Bien! Bueno ahí está Espérenla Espérenla Si no la han visto todavía En nuestras redes sociales Y en el 2024 Estará dando vueltas Por Colombia ¡Tercer lugar! Mejor Gadget del Año ¡Dígalo, dígalo! El corte de pelo de Pesoplura Que ese nos podía hablar Vázquez ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sola Eso es como el viejo mullet ochentero Solo que con la capul corta No, es la capul más pronunciada Camelo O sea, entonces es como la mullet ochentera Con la capul de las mujeres noventera ¡Claro! Pero ¿le aplican la uno? En vez de... Uno va a la peluquería Aplíqueme la uno ¿Y el bigote? A ver, cuando yo tenga un bigote Una chimba protuberante ¡Ay! ¡No, déjeme hablar! En serio, cortese eso ¡Déjeme hablar! Venga, le presento otro Gadget del Año ¡Gilet! ¡Sáquela, Gilet! ¡Sáquela, Gilet! ¡La churrilla, Gilet! Bueno, vamos Atención Segundo lugar Segundo lugar A Mejor Gadget del Año En la votación A lo mejor y lo peor ¿Cuál será? En nuestra página En Radioactiva.com La inteligencia artificial ¡Fuera! 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 Lo que se viene Sí, sí, sí Fuera, fuera ¿Por qué fuera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren que lo reemplacen? No, eso no nos va a reemplazar Debe tener miedo Pacho ¿Cuántas inteligencias artificiales Podrían hacer lo mejor que el Champion? ¡Uf! Hasta ahora ninguna ¡Media! ¡Prototipo! La búsqueda por voz de Androito Podría ser mejor que el Champion Bueno, hay mucha gente que se asusta Con el tema de la inteligencia artificial Y poco a poco me imagino Que tendremos que irnos acostumbrando Porque esto ya es una realidad Claro, ya, ya Está aquí, está pa' quedarse Pache Yo no sé, por ejemplo Pacho, usted con sus niñas ¿Cómo ha hecho para controlar El uso de la IA Para las tareas del colegio? Correa Usted ha confiado Puño Usted ha confiado, Pacho En los ¿En la IA? No, en los contenidos Que hacen Diego Peña Juliana Casalí Y el Champion Y le han pasado a usted Como contenidos originales Escritos por ellos No, yo lo que pasa es que A ellos les valoro Es como la actitud Y la interpretación Más que contenido Y que llegan temprano Pacho, yo le voy a decir algo Yo los he visto acá Entre los tres pagaron una herramienta Y eso es más bien Como Hágame una sección de hashtags Y aparece Mucho ojo Mucho ojo Un día Un día Que le consultaron Que hacer cuando voy tarde Para el trabajo Y monta un drama Pachito está muy clarito Se llama practicante Nuestra IA Haz un drama Haz un drama Y ya con eso Vas a lograr Está muy clarito Y la ganadora O el ganadora mejor Gabriel del año Señoras y señores ¿Cuál es? Votaron los oyentes del gallo De Radioactiva Only fans de Julián Only fans de Julián ¡Bravo! ¡Mucho arroba! ¡Suscripciones! 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 ¡Bravo, Julián! ¡Uyish! Último día Con 50% de descuento No, pero ¿cuánto llevamos? En el 2024 Más caro Pero Juli A ver, usted ¿La inflación? Tenía, digamos La opción de dos caminos Obviamente ahí sí hay inflación La de este Habiendo los caminos Había el camino De buscar mucha gente Que pagara Pues obviamente Casi que un dólar ¿No? ¿Cuántos que valen? Diez ¡Uy! ¡Diez dólares ya! ¡No! Pero está a mitad de precios Claro, pero Era eso Juli ¿Y qué era mejor? Era más fácil buscar un jeque Un príncipe Así como el de Medellín No, yo no quiero depender de nadie ¡Ah! Pero si viene un jeque No me queso ¡Por eso está sola! ¡Felicitaciones! Juli Un aplauso para nuestra Modelo OnlyFans Gracias, gracias a los oyentes ¡OlyFans! ¡Con el video gratuito de celebración! ¡Qué bailo! Y un aplauso para la hermana De la Modelo OnlyFans ¡OlyFans! ¡OlyFans! ¡Contenido! 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 No, no, mi hermana no ¡No, eh! ¡OlyFans! 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 ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! Señoras y señores En este especial Porque ha llegado la hora De traerles una banda Que nos ha traído Grandes canciones Pero también grandes alegrías ¡Miche! Se trata de Él mató a un policía motorizado ¡Eso! ¡Vean! De las bandas Que iban a venir al primavera Y que terminaron Fuera del cartel Pero se hicieron Muy buen disco Súper Terror Y también les está yendo Muy bien en Argentina Y han cosechado Ya un público aquí en Colombia Sabroso Les está yendo muy bien acá Este es Súper Terror El álbum recomendado De la canción Es tantas cosas buenas ¡Grande partidato! La banda que postularon Los oyentes de Radioactiva A Baño de Ruda 2023 Aerosmith Porque Aerosmith Le pasó a Steven Tyler De todo este año Y no olvidemos Que la gira de despedida De Aerosmith Estuvo anunciada Antes de pandemia Ellos querían ser Hacer show de aniversario Llega la pandemia Lo cancelan Postergan los shows Salen a tocar Se jode la garganta De Steven Tyler Y ahora tiene demanda De abuso sexual ¡No! Y además El agarrón con Joey Kramer El baterista De la banda ¡A Baño de Ruda! Ah sí Que dijo que no volvían Por ahora ¿no? Sí, no Ese tipo de icono Que estaban agarrados Que no saqué Y él llega a un toque Y hay un baterista Ya sentado en la batería De reemplazo Y no le avisaron A Joey Kramer Y llegó al ensayo ¡Ay! Hay una novela En Aerosmith Sí, con el guarda Salió Salió, tiró la puerta Y dijo ¿Sabes qué, Steven? Va a que lo bañe en perro Ahí le dejó su Casa pintada Uy, qué feo Parece caracol Sí, sí Cálmense, cálmense Saquen esa primera línea Y también vamos a recordar Más adelante Más adelante Otra canción Que ha sido De las canciones Buenas de rock colombiano Que hemos tenido este año Muy bien por los Cocoa Bueno Vamos, vamos Con la música Porque Llega de mi ¡Feliz año! Julián, muéstralo En mi paz Traigan las estricticeras Traigan las estricticeras Que bonitos ojos tienes Gracias ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Uno es más alegre! ¡Ay! ¡Uno va llorando! Se empieza a sentir el whisky, oiga ¡Va, va, va! ¡Uno va no alegre, no! Y otro va llorando ¡Ay! ¡Camilo! ¡Llámen a las impulsadoras de producto! ¡Ay, ya voy! ¡Hay otro puñeco! ¡Que no tiene miedo! Bueno Ha llegado la hora Primero darle la bienvenida A muchos que están llegando A esta hora radioactiva Y se suman a este especial También muy tarde Que trae lo mejor y lo peor Del año 2023 Y le da paso ya Al 2024 Así que ¡Feliz año! ¡Tengo otra categoría! ¡Tengo otra categoría! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Se vienen los resultados De la categoría ¡Concierto del año! ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Los buquis! ¡El buqui! Pero sería muy bonito ¡Apoyando los conciertos! ¡Apoyando los conciertos! ¡Apoyando los conciertos! ¡Festival Estéreo Picnic! ¡21, 22 y 23 y 24 de marzo! ¡En el Parque Simón Bolívar! ¡El Glory Days! ¡El Glory Days! ¡Unos 15 días antes! ¡Viene Glory Days! ¡El Glory Days! ¡El Glory Days! ¡El Glory Days! ¡Viene Megadeth! ¡Viene Iron Man! ¡Megadeth! 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 ¡Ay, yo lo de Pearl Jam! ¡Ay, yo lo de Pearl Jam no creo que pase! ¡No lo ilusione! ¡Ay, sí! ¡Se va como! ¡Ay, lo hizo llorar! ¡Pacho! ¡Listo llorando! ¡Listo llorando un posteño triste! ¡Háblele de Pearl Jam! ¡Después de la muerte de Diomedes! ¡Sería la muerte de Eddie Vedder! ¡Eso va como para Chile! ¡Esos manes por acá no van a venir! ¡Pero Julio, no van a ir solamente a Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Y Perú rozando! ¿Van a Perú? ¡De pronto! ¿Y es la gira de despedida? ¡No! ¡Lo va a hacer llorar, Pacho! ¡Lo va a hacer llorar! ¡Ya póngale ahí las keys! ¡Esta es la gira de despedida! Porque mire que en el 2023 se despidió Ricardo Arjona. ¡Se llora! ¡Ricardo Montaner! ¡Todos los Ricardos se despidieron! ¡Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida! Montaner también. Montaner papá, ¿no? ¡Iluminada de este! Bueno, aparte de lo de keys, también Fleetwood Mac se despidió este año. The Eagles ya anunciaron despedida también. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya. Montón de rock and roll. Matthew Perry también se despidió. Sí, no, ese se fue sin despedirse. ¡Perdón, perdón, perdón! Pudo haber sonado un gran club, club. ¡Uy, ya! ¡Ugan el acordeón! ¡Uy, César! ¡Uy, él parece Vázquez! ¡Palma, Julio! Bueno, vamos, vamos a los resultados de la categoría. ¿Algo más que nos quede del 2024 por anunciar? Bueno, Mayden, hablamos también, ¿no? No, hay muchísimos conciertos. Caifanes, No te va a gustar. Juanes, Don Teto, hay muchísimos, pero muchísimos conciertos al programa. Metálica y CD, sí, Manamá. Y el Plasivo. No, y el Chico del Rock que va a ser en mayo. Es que a este paso. ¡Vamos, vamos! ¡Lecor concierto 2023! En el quinto lugar para los oyentes de Radioactiva quedaron, o quedó más bien la gira de los 30 años del amor después del amor de Fito Páez. ¡Buena, buena! ¡Esa es! ¡Fito, Fito, Fito, Fito! ¡Ay, no! A Fito Páez se le incendió la casa. ¿Qué? ¿En la historia? En la historia, en la serie, ¿no vieron? Y le mataron a las viejas. ¡Ay, che! ¡Ya no más, Vázquez, ya no más! Vázquez, basta, en serio. Mucho afán del protagonismo. Bueno, en el cuarto lugar quedó a Mejor Concierto 2023, según los oyentes, Rock al Parque. Con la voz de Camilo Ramírez. Por el presentador. Camilo, no los culpo. No los culpo. Camilo, Camilo, presente, ¿cómo presentan Rock al Parque? No. Es que ya me pagan un billete por eso. A ver, presente a Julieta Venegas. Si está en varón, presente a Julieta. ¡Desde México! Después de integrar una de las bandas más importantes de los regiomontanos, Tijuana Napa. ¡Reciba con un fuerte aplauso escenario plaza a... ¡Julieta! 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 Vamos porque en el segundo lugar, segundo lugar a Mejor Concierto 2023 para los oyentes de Radioactiva quedó Maudley Crue y Death Flipper. Ese había sido mi favorito. ¿Sí, Gulli? Sí, absolutamente. Yo solo quiero decir... ¿Y ahí cuántas canciones soy yo? Bache, yo solo quiero decir que vi a Luis Carlos Guerrero poggear como nunca. Como nunca antes. Me llegó un corazón del champion. ¡Algachado! ¡Qué maravilla! Como nunca antes de espaldas. Y más borracho. Y lo hablábamos ahorita, casi se nos va a Joelio. Tuvimos la suerte de verlos. Además, en combinación con Kraken, ese show sexy de Maudley Crue, nada, una maravilla. Pero creo que la gente habló mucho mejor posteriormente del concierto, mejor de Death Flipper que de Maudley Crue. Sí, completo. Además, ¿sabe qué pasó? Que se gastó mucha energía en Death Flipper. Ya cuando llegó Maudley Crue estábamos mamados. O sea, ahora ponemos cadáveres. Un poquito, sí. Eso de juntar dos conciertos en una a veces cuesta. Cada uno dos horas. A partir de los 30, ¿viste? Como que no, no. Viste, pero si es que lo que hizo Death Flipper, comparado con lo de Maudley Crue. ¿Por qué en Spotify? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Maudley fue más stage y disco visual. Death Flipper, a pesar de la edad, está en forma. Es una banda que no ha parado, que siguieron tocando, que siguieron sacando discos. Impresionante. Y hay una banda, un show. Hay una banda, Death Flipper y un show, Maudley Crue. Sí, exacto. Y Death Flipper manejó mejor el repertorio. Es que Maudley Crue tiró todos los éxitos muy rápido, entonces la gente obviamente desconecta. Pero ¿y qué me dicen de todo el resto que había en ese concierto? No, es que eso fue... Y mucha gente. Y en cambio Death Flipper, creo que sí fue una montaña rusa como más nivelada con sus éxitos. No, muy cracks. Sí, no, muy monstruos. No supo hacer sushi. ¡En Anon! ¡Sirvan cuero! Hombre. Un saludo para Mick Mars, que seguro disfrutó. ¡Ay, Pache, no más! ¡Pache, no más! ¡No más! A mí me da miedo mi nariz con este chabón, en serio. Vamos a retomar pérdida del año, Pacho. Ya no más. Bueno, y el concierto, el mejor concierto del año para los oyentes del Gallo de Radioactiva escogieron a Monsters of Rock. ¡No! ¡No! El legendario festival que llega por primera vez a Colombia con la música de Kiss, Scorpions, Death Leopard y los que hicieron el... Perdón. Kiss, Scorpions y los Deep Purple que se hicieron un showsazo tremendo. Bueno, justo tenemos en la línea para preguntarle a ver si está de acuerdo con esto o no. Madonna. Madonna nos atiende a esta hora. ¿Madonna? Sí, Madonna. Madonna para el Gallo de Radioactiva. ¡Madonna! Está en Medellín, está en Medellín. ¡Madonita! ¡Hola! ¡Aquí hay! ¡Hola! ¡Feliz año, la bendición! ¡Feliz año, Madonna! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Respeten a la señora, Che! ¡Feliz año, Milf! ¡Hola, Madonna! ¿Con quién? Con el Gallo de Radioactiva. El especial de lo mejor del 2023. ¿Me podrían hablar de a uno? ¡Aló! ¡Madonna! Nosotros somos amigos del Princeso. Juan Luis, Juan Luis ya está muy contento porque va a ser papá y va a tener una hija que se llama París. ¿París? 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 ¿Por qué? Porque la hicieron allá en París. Menos mal y no fue en... ¡Chigorodó! Sí, sí, sí. La hicieron por allá porque ellos tienen plata para hacer dioseías en otra parte. Sí, sí, sí. En cambio, hay otra gente que no, le toca en la cama de la casa hacer dioseías. En el motel París. ¡Ay, claro, Madonita, claro! ¿Y qué opinas de los resultados de esta categoría mejor concierto del año? Que yo cargué a Elliot y él también le daban babiados cuando chiquito. Eso era normal. ¡Ah! O sea, venía maluco desde nacimiento. De nacimiento le daban babiados y se mareaba a Joelio. ¡Ah, no! ¡Pobre Joelio! Yo recuerdo que a Joelio uno le ponía el petero y él decía que... 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 ¿Aló? ¡Aló, aló! Sí, sí. ¡Adiós! ¡Qué bendición! Ahí está. ¿Están ahí? ¡Sí! ¡Qué bendita! ¡Qué bendita! ¡Ah, bueno! Eh... ¿Qué tengo que hacer para bailar con Santiago Vázquez en la fiesta? ¿Qué vena geriátrico? ¡A su madre! ¡Feliz año! ¡Feliz año para mi mami! Bueno, eh, Julio, este año también tuvimos lo de YouTube en Las Vegas. Ay, Julio ¿Cómo está? Ay, pero si ahí está Yo me acuerdo cuando estaba en Barranquilla No conocí cuando era así ¿Dónde tienes este trago? ¡Vean, Julio! Se fue ¡Vamos los duraznos! ¿Quién cogió mi cigarro? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos nuestros oyentes de Radio Activa Que se unen a este gran especial A lo mejor y a lo peor del 2023 ¡Un balé! ¡Feliz año para todos nuestros oyentes de Radio Activa! ¡Feliz año para todos nuestros oyentes de Radio Activa! ¿Qué categoría ha llegado en este momento? ¿Cómo? Ha llegado a la categoría ¡Hombre y mujer más sexys del año! ¡Eso! Nos hemos derretido todo el año viéndolos Bombones, churros, cositas ricas Hoy buscamos el hombre y la mujer más sexys del año El hombre y la mujer más sexys del año En el gallo de Radio Activa Aquí entenderán que por motivos personales Debo retirarme y permitirle al productor ¡No, no, no, no! Lea los resultados de la categoría ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hombre más sexy del año Porque eso es como... Como presentar al último ya sabe que se va a ganar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quiere hágale fresco, Pachito Viendo los resultados Usted puede decirlo Sin problema, hágale ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ya votaron los oyentes Y escogieron en el quinto lugar A Damiano David de Marneski ¡Eso! Yo a ese le doy Le doy, le doy, le doy Todos mis votos a ese ¡Está riqui! Pachito, yo en el concierto Tuve ese man, ¿qué? ¿A menos de un metro? ¡Uy, cuepucha! ¡Totos, totos! ¡Oh, sí! Está guapo el tipo Hay que aceptar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Incluyente! ¡Ay, ese camino me ha tenido a dos metros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos con el cuarto! En el tercer lugar A Hombre Más Sexy del Año Los oyentes votaron Y alguien que nos va a visitar El próximo año ¡Jared Leto! ¡Si se decía! ¡Totos, totos, totos, totos! En el tercer lugar A Hombre Más Sexy del Año Aparece alguien que regresó En el mundo de la música Solo que regresó también Un poquito como para Hacernos sentir mal a los hombres Echar tierra, echar tierra Porque uno a esa edad Pues no puede estar de esa forma Pero Lenny Kravitz Demuestra que se puede ¡Sí! En el cuarto lugar Se nota que le han metido mano A esto Pues porque Obviamente Algo sucedió Y Y las bodegas Hicieron de lo suyo Pero pues En el cuarto lugar Está este pecho ¡No, Pacho! ¡Te tumbaron! ¡Pacho Cardona! ¡No! ¡No ganaste, Pacho! ¡No! Imagínate Soy la virreina De los hombres La virreina Recuerda Recuerda que A la virreina Siempre le va mejor Peña Me estoy partiendo ¿Qué pasa, mencionador? ¡Ay, no, Pacho! ¡Qué bonitos ojos! Y con esos bonitos ojos El campeón por lo menos ganó Pero, Pachito Sí, de verdad No, Pacho Para segundos lugares No se hubiera metido ¡Pacho! Pensé que ibas a ganar ¡Pacho! Pero vea que La virreina Siempre sale ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Hola, Francia! En televisión y en cine ¡Papi no puede! ¡Papi no puede! ¡Pacho! ¡Sos la Francia del equipo! ¡Pacho! ¡No, no, no! ¡Que hablen los que han ganado premio! ¡Pono! En el primer lugar Esto sí no lo puedo creer ¿Quién? No entiendo ¿Qué me faltó de verdad Para llegar allá Pero Henry Cabild Se ha metido En el primer lugar Del hombre más sexy ¡Posélleme siempre, mi amor! ¡Posélleme! ¡No, no! ¡Qué trama! ¿Le descuadra esa nariz otra vez? Bueno Que me la descuadre Que me la vuelva a cuadrar Que yo le... ¡Uy! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Qué más señora, por Dios! ¿Quién nos quedaron Y emparejar De acuerdo a los resultados ¡Claro! ¡Mérez y hombres! A ver si... A ver si... A ver si... ¡Claro, claro! ¡Vamos a revisar! Vamos a revisar Mujer más sexy del año Atención Los hombres y las mujeres Y todo el mundo votó En esta categoría Gracias a todos ustedes En el quinto lugar Quedó Atención Sidney Sweeney La modelo y actriz Que aparece en el video De los Robinson ¡Bien! ¡Roxstar! 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 Muy linda, ¿no? Aunque ella salió Y aclaró Y dijo No, esto no es nada sexista Ah, sí Si supieran lo que me ha tocado En mi vida hacer Igual que a mí Ey, guapa, guapa ella Muy linda, muy linda También le hago Protagonista del video De los Rolling Angry Y de Euphoria Y de Mis Sueños Si somos coherentes Con esto Pues Damiano David Tiene que unirse A Sidney Sweeney, ¿no? ¡Ay! Claro, le toca Bueno, vamos a revisar El cuarto lugar En Mujer más sexy del año A ver Señoras y señores Diga ¡Las Casali! ¡Uy! ¡Cuarto puesto! ¡Cuarto puesto! Cuarto puesto Porque se nominaron a dos Hubiera sido una Eso volaba ¡Ay, que griten los que ganaron De este programa Champions! ¡Bravo! ¡Buenen con OnlyFans! Pero muy lejos, Juli Sí Muy lejos Cuarto puesto, Juli Les toca con Lenny Kravitz A Las Casali Eso ahí sobra Eso ahí sobra, manguera ¡Ya aguanta el cuarto! ¡Tengo que aguanta el cuadro! ¡Ey, Monolao! ¡Mono! ¡Calmen a Monolao, por favor! ¡El que cree que dónde está! ¡Ey, Mono! ¡Ey! Bueno, amigos Vamos al tercer lugar Mujer más sexy del año En el tercer lugar Eso quiere decir que esta persona Debería ser pareja Con... ¿Quién? ¿Yarretleto, creo? Bueno, no sé Pero en el tercer lugar Pero en el tercer lugar Aparece... ¡Dua Lipa! ¡Dua Lipa! ¡Dua Lipa! ¡Más en linda pareja, eh! ¡Más linda ella! Voy a ver quién me tocaría de pareja En el segundo lugar Voy a ver Ay, ojalá me toque a alguien chévere A ver Deportivo Independiente Medellín En el segundo lugar A Mujer más sexy del año Amigos Ustedes votaron y escogieron A Victoria de Angelini ¡Sí! Bueno, Victoria Nos podemos conocer en algo intermedio ¿Qué hay intermedio entre Colombia e Italia? Entre Colombia e Italia ¡Panamá! ¡Atlántico! ¡Panamá! Bueno, y el primer lugar A la mujer más sexy del año A ver si ustedes están de acuerdo o no Igual, estén de acuerdo o no ¿Qué importa? Porque la gente ya votó A Margot Robbie ¡Sí! ¡Esa es! 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 Ahí está Ahí está la categoría entonces De mujer y hombre más sexy Gracias por votar Y Julio Julio Aquí estoy Tenemos que recordar también una canción En este especial Que sacaron los virus Con la ayuda de la inteligencia artificial Los Beatles Por supuesto Now and Then Es una grabación que estaba por ahí Que recuperaron con la inteligencia artificial Que tiene todavía la guitarra de George Harrison Que tiene la voz de John Lennon Y hay una cosa que hay que aclarar Los Beatles es la banda más influyente En la historia de la música A donde lo mire Los Beatles no sacan una canción Para hacer un éxito Sacan una canción Porque se les da la gana Porque tienen la oportunidad de hacerlo Uy Julio Esto es un acontecimiento musical Calma Tan brusco Y es algo que hay que celebrar Es que es costeño Es que es costeño Cuando vio que Polo Polo fuera tranquilo Quítenle LOL para Julio Pero Peña A usted no le parece que la gente Sobreanalizó la canción No A Lennon no le hubiera gustado eso A no sé quién Además los Beatles ya están más allá Del bien y del mal Y esa es una canción Como Bad Bunny también Que hay que celebrar Pero si Now and Then Una de las canciones más importantes de este año Pero mire como es la vida A Paul McCartney si le gustó la versión Pues porque la hizo lógicamente De esa canción de los Beatles Mientras que a Bad Bunny no le gustó su versión Que fue mejor que todas las canciones del disco De la inteligencia artificial Claro Unos maduran mejor que otros De acuerdo Unos maduran Punto Bueno Vamos a recordar también a una mujer Que ya comentábamos hace un rato Que se nos fue este año Se nos fue a sus 56 años Sinead O'Connor Claro Lo que decíamos más temprano Una de las pérdidas fuertes de este año Sinead O'Connor Muy conocida a este lado del mundo Gracias a la grabación que hace De la canción de Nothing compares to you Composición original De Prince Pero una voz importante Una mujer de armas Tomar que siempre dio su opinión Abiertamente Sin importarle El impacto que tuviera comercial O no Lo que hiciera Y eso es muy importante Es cierto que entendemos a Sinead O'Connor Como un one hit wonder Por su éxito comercial Pero uno no puede olvidar Lo que las mujeres en la música En los 90 hicieron Lo que declaraban en su momento Cómo se paraban en la tarima Y cómo se la jugaban Por una cantidad de voces Que no tenían voz Y ahí estaba Sinead O'Connor Bueno y me gustó mucho La versión que hizo Followed Boy De la actualización De los eventos importantes Para el mundo Que sucedieron Desde el 89 Hasta el 2023 Eso de incluir el dato De la Copa Sudamericana De Independiente Santa Fe ¡Bravo! No, no inventé eso No inventé eso Y la de Japón también, Pachito Yo soy borracho Pero tampoco, pues No, estuvo muy bien Y la de Japón Una versión actualizada De los tiempos Le metieron a Iron Man Le metieron a los Chicago Cubs La guerra en Afganistán A Kurt Cobain Tiger Woods Michael Jackson Estaba bien Hicieron la canción Santa Fe Tal cual la grabación original Pero con nuevos acontecimientos Y ahí está el tema Pero luego salieron Los puristas a decir Que eso hubiera sido espectacular Si hubiera sido cronológico ¡Hágame el popo! ¡Hágame el popo! Se te sale el popo Y rimar eso cronológico ¡Claro! Bueno Coman caca, ¿no? Bueno Igual estamos Dándole la bienvenida A 2024 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Toman caca! ¡Subcampeón! ¡Subcampeón! ¿Te tienes esta manguera? De Lemmy De Dua Lipa ¡Feliz año! ¿Qué es eso tan bueno? Se llama Juliana ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ey, Peña, no conocí a Pastor López ¡Bravo! ¿Qué se hizo Santi Castro? Que Vázquez ya no se tiene cansado Ya no más ¡Ay! Ey, Pachito, ey ¡Cansado de esperar! Bueno, bienvenidos a este especial de Radioactiva Con lo mejor y lo peor del año 2023 Y dándole la bienvenida al 2024 ¡Bravo! ¡Otra pandemia! ¡Que llegue otro COVID! ¡Peña, despierte! Ahora, espere, cinco minuticos Alguien que mueva al año viejo ese ¡Vamos, vamos con otra de las categorías! Bienvenidos los que están llegando Y se unen a la señal vía streaming de Radioactiva A través de la aplicación también en diferentes ciudades En diferentes departamentos, países Corregimientos Un abrazo para todos, aquí estamos ¡Eso! ¡Un abrazo! ¡Salud! ¡Salud con todos! ¡Ha llegado el momento de traer la categoría Audio Viral de 2023! Nos alegraron todo el año Todo el año Del año En el gallo de Radioactiva Yo creo que en general En general Todos los amantes del fútbol Fuimos muy felices Cuando empezaron a aparecer Los audios De Cristiano Ronaldo Motivando a la gente En redes sociales Hermoso, hermoso Cris ¡Olé! Me dijeron que estáis tristes Ah, porque la vida de adulto no es sencilla No, no El trabajo es difícil Es complicado Pero dejadme deciros una cosa Y es que ¿Qué? Claro, cuando uno es niño Cuando uno es un crío Solo piensa en jugar En divertirse En pasarla bien Ajá, pa Pero cuando uno crece La vida cambia por completo Ya no es como antes Las cosas duelen Las cosas se sienten más pesadas Pero eso no es motivo Para que te sientas mal No Al contrario Deberías estar motivado Y darte cuenta De que ahora Todo lo que haces Es gracias a ti Es para la Dian ¡Qué grande, Cristiano! ¿No? Sí Grande Cuando tú no estés A la página de la Dian Le verías una de esas Ajá, sí Oye, pero Este es un imitador mexicano, ¿no? Es mexicano Sí, sí ¡Bien! Pensé que era una IA No, 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 no Es un imitador Que se volvió famoso Y creo que se volvió famoso También con el de Guapo Que está muy guapo, ¿eh? Pero no más que el bicho Sí, sí, sí Ah, sí, claro Pensé que era Risa loca Bueno, vamos Vamos Cuarto lugar Audio Viral De 2023 A ver Aparece Señoras y señores Un aplauso Para ¡Gracias! 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 ¡Juan Daniel! ¡Grande! ¡Juan Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡De nada! Por favor Un agradecimiento Por su voto ¡Acá seguimos! ¡Acá seguimos! ¡Eso! ¡Eso! En la campaña de Juan Daminedo Oviedo Peña Es una locura Lo que hizo De verdad Llegar a ese lugar Esa fue la gran sorpresa En cuanto a las votaciones Lo que hizo Oviedo Y por eso salió Muy agradecido Sigue agradeciendo también Muy parecido A lo de Gustavo Bolívar Después de las elecciones Que se perdió ¡Gracias! 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 ¡Cuarto lugar! ¡Juandy! ¡Listo! ¡Juanda! ¡Sí señor! Vamos al tercer lugar ¿Quién sigue? Entonces Este le va a gustar A Luisca Este le va a gustar A Luisca Porque aparece De una grabación Que ya se había hecho Algunos años El Coco Basile Y sus clases De whisky Cuando le hablaron Del Blue Label O Blue Label Como dice él Dijo ¿Cuál es el mejor whisky Del mundo? El mejor del mundo El Blue Label De Johnny Walker Sí ¿Y ese que tenés Boa? ¿Boa? ¿Boa? No Tampoco me he hecho Un Johnny Walker De que Tanera Lo tomo Pero cuando es algo especial Tú un Blue Label Es un Elixir 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 Su audio Que se volvió viral En redes sociales Sí De la gente Cuando comía algo O veía algo Por ahí Le ponía Es un Elixir No Uno tratando De dejar el trago Y que le pongan ese audio No Eso no Es una tortura Es un Elixir Tratando de dejar cualquier En Alcohólicos Anónimos lo pone Bueno Amigos Amigas Amigues En el segundo lugar Audio viral De 2023 ¿Quién? Aparece El audio De una Personita Que un día Abrió Sus lindos Ojitos Y vio Que todo Estaba Muy clarito ¿Qué pasa? ¿Pachito? ¿Quién sería? Me acabo de levantar Dije Está muy clarito Estoy asustada y todo Ya voy para allá Perdón ¿Qué hora era? La vaca La vacancia Eran las 5 y 56 Sí Esto fue como noviembre Arrancando noviembre Me acuerdo Está muy clareto Y el perdón al final Es importante Perdón Julio Es que es una telenovela Si usted se da cuenta El audio Pasa por diferentes Momentos emocionales Y hay desespero Hay lágrimas Hay temor Hay temor Perdón Una montaña rusa De emociones Hay aceptación Y tuvimos versiones De este audio En TikTok Por los oyentes Sí Total Un viral Un viral Ahí le regalé un viral Seguí tarde Pero le regalé un viral Eso siga llegando tarde Eso si quieres un audio Y no otra cosa viral Hay mucha gente Que está llegando Por estos días A la casa Muy temprano Está muy clarito Bueno Y el audio Ganador del año Audio viral De 2023 Bien Señora Sí señores Un servicio De call center Pero desde la cárcel El mensaje Les llega en el momento En el que hagamos La activación De sus beneficios De acuerdo Venga mi amor Esto Mi amor ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá en la de Girardot Usted está en la de Girardot Yo estoy en la de Bogotá Se equivocó O yo ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras ¿No? No, no, no Ya sabe Facturando de lo lindo ¿No? Facturando ¿Me habla? Desde la de Girardot El diamante Patio 5 5B Y yo el buen pastor Toma mi La buena ya sabe La re buena ya sabe Son los 7 No Que lindo Que lindo Hay que cruzar a esta pareja Para que tengan unos concejales Cruzar ¿Cómo le explica uno esto A cualquier persona En cualquier otro lugar del mundo Que no sea Colombia ¿En Suiza? Sí ¿En Suiza cómo le explica a usted Que así funciona la economía En nuestro país? Acturando de lo lindo Que así funcionan las pymes ¿Qué chimba decir? ¿Cómo usted va a Silicon Valley Y se para allá Y da una charla De cómo funcionan Los emprendimientos de Colombia? Terminando Picota comunicaciones Picota comunicaciones Le tengo mi nueva aplicación Llamada solo 7 Picota PR Lo que pasa Lo único que busco ustedes es capital Porque ya nosotros tenemos montado todo Ya está la infraestructura Inversionistas Inversionistas ¿De acuerdo? De acuerdo Venga mi amor Esto Usted ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá en la de Girardot ¿Usted está en la de Girardot? Yo estoy en la de Bogotá Ah marita Te equivoco yo No estoy de verdad ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras ¿No? Eso quizás ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya sabe Facturando de los lindos ¿No? Eso ¿No? Solo 7 ¿De qué cárcel me habla? Desde la de Girardot El diamante Patio 5 5B Y yo el buen pastor Mami La buena ya sabe La re buena ya sabe Solo 7 Bueno Una charla Entre profesionales Entre colegas Entre colegas ¿Se imagina una charla TED de esto? No Es muy de mala ¿Cuánta gente libre y preciosa llamar a otro ampón? Oye A partir de ahí Cada vez que me llena a ofrecerme un plan de celular Le digo eso Claro ¿De qué cárcel me llama? Todo el mundo es ¿De qué cárcel me llama? Y ya uno se asegura E incluso cuando es una llamada Que uno no quiere recibir Claro Cuando llama uno la mamá Uy ¿De qué cárcel me llama? Claro No La mamá Y el tema no es ese El tema es que puede aparecer algo así O le puede aparecer a alguien diciendo que es de Necky Que le mandó una plata equivocada Claro Ahora ¿Quién caería en esa estupidez? Presente Aquí el ganador El cha El idiota El ganador del próximo año La hueva Bueno amigos Vamos a presentar música Pero antes ¡Feliz año! ¡Feliz año! Solo siete ¡Feliz año! Está hora de traerles la música Y los sonidos de Usted Señálemelo Bandota 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 Argentina Arrancaron la carrera tremendamente muy bien Les llega la pandemia Retoman actividad después de la pandemia Y lanzan un sencillo que se llama Nuevo Comienzo Queriendo decirle a la gente Aquí estamos Volvemos con nueva música Lanzan el disco que se llama Tripolar Muy, 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 muy influenciado por el sonido de Luis Alberto Espineta Y todos los artistas con los que han trabajado Del suegro Del suegro Porque uno de ellos está casado con una de las hijas de Espineta ¿No, Peñal? Sí, sí, creo que con la menor Sí, y se hicieron conciertos de sold out en Argentina y todo Y son de esas bandas que están mandando la parada en América Latina ahorita Muy buena, ¿no? Bueno, amigos, llega el sonido de una banda ¿Quién? Que vamos a ver el próximo año en el Festival Estéreo Picnic Destape Es una banda que además la BBC de Londres ha escogido como el mejor álbum del año Y además de eso estarán de gira Continuarán al lado de Green Day Al lado de Hypes y de Interruptors, de gira Es el turno de Nothing But Thieves ¡Bravo! Nothing But Solo Siete Oiga, sí, qué discaso el que se hicieron los Nothing But Thieves de su álbum Death Club City Primera canción fue Welcome to the DCC Que es el concepto completo del álbum Van tan solo por el cuarto álbum de estudio Pero es una banda que está mezclando funky rock and roll y electrónica El cantante que se llama Connor Mason lo entrevistamos en Radioactiva La entrevista completa en Radioactiva Colombia Y de ese álbum Mi canción favorita es la que llega a este momento del especial que se llama Overcome Bueno, ahí está, ahí está Y muchos seguintes también Muchos de los seguidores de Radioactiva Bozaron como una de las mejores canciones del año A Moneskin al lado de Tom Morello Sí, sí, she's me Tombo Bueno, si no, 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 ¡Ahhh!